Señora Verónica, ¿puede platicarnos cómo está el panorama en las tortillerías y los aumentos que han tenido los insumos para su elaboración? Sí, son varios los insumos que ocupamos, principalmente el maíz, gas, agua, también en qué empaquetar. No hay cosa que no haya subido ya. El maíz sube y sube el gas, que es lo principal que nos encarece el costo de nuestro producto. Muchas de las veces el gobierno de repente nos quiere dar apoyo, pero mamá nos lo platica. No hay nada en realidad. Y desgraciadamente el que viene pagando en últimas consecuencias son todos nuestros clientes, todas las personas. Que es un producto de primera necesidad y al subir de precio, pues sí les afecta. Y nos afecta a nosotros también, porque ya las personas a veces, en vez de comer tortillas, ya aprenden a comer otras cosas. Ya. Desgraciadamente cambia hasta los retilos de vida. Cambia hasta la forma de alimentación. De alimentación, así es. 22 pesos el kilo. ¿Cuánto tiempo lleva así? Vamos más o menos un año. Un año. Sí. Un año. Y mientras no sube el maíz o no suba el gas de nuevo, podemos seguirlo manteniendo. Pero al subir, sobre todo esos dos primeros productos, si suben no se puede mantener el precio. Porque algunos otros que también se utilizan para terminar el producto y para hacer la venta, como es la bolsa, el papel de envoltura. El papel de envoltura, como no se produce aquí en México, es canadiense, viene de importación, de conseguirse a 400 pesos la paca de papel, ahorita ya ve 700 pesos. Entonces, y nosotros no podemos aumentarlo en el kilo de tortillas, no podemos decirle ahora cuesta 22 con 10, por decir. Entonces, y nos afecta. A nosotros como negocio, nos merman mucho. Parecen pentágulos, pero imagínense cuántas bolsas tenemos que dar en un día o en una semana o en un mes. Y no es una ganancia que ya no tenemos. Ahora con el COVID, bendito ser Dios, pues ya pudimos ir normalizando las ventas, pero con el COVID todo se desplomó. Se desplomó, entonces eso nos afectó para poder darle mantenimiento tanto a la maquinaria, al inmueble, o aumentarle más el sueldo a los trabajadores. Tuvieron que aguantarse con el mismo sueldo por dos años. Todo, todo nos viene afectando. Pero sobre todo la materia prima, cara, el agua zapal nos la vende carísima. Nos la vende al precio de una tenería. Tenemos tarifa 4D, 4D, cuando una casa tiene tarifa 1, nosotros tenemos tarifa 4D, igual que una tenería. Y jamás se van a comparar las ganancias de una tenería o una pechillería. Que vende del precio de impuesto. Entonces, el agua zapal nos la vende carísima. Y aparte de eso, en el recibo, aparte del agua cara, nos cobra drenaje, nos cobra saneamiento y nos cobra impuesto. Pagamos 4 cosas en un recibo de agua. Entonces, como respuesta tampoco. Aproximadamente al mes, ¿cuánto le llega un recibo, señora, para visualizar? Un recibo de agua llega arriba de 3 mil pesos. Arriba de 3 mil. Veo que muchas tortillerías utilizan ya paneles solares. ¿Aquí también tiene eso? Lamentablemente, el gobierno tampoco nos ha apoyado en eso. Porque bien podría hacerlo y tampoco nos ha apoyado. Porque los paneles solares todavía ahora, aunque ya los costos no son los mismos, todavía no ha bajado como para poder decir, puedo hacer este gasto. Y después del COVID, menos. Quedamos muy mermados en muchos sentidos para poder, tanto actualizar el negocio como ya en el mantenimiento. No nos permitió. No nos permitió. Entonces, ya es como. Por ejemplo, yo que estoy en la zona de la central, se cerraron muchísimos locales. Tardaron meses para poderse recuperar. Y todos somos una cadena. Ellos al no abrir o al no vender, igual nosotros se nos desplomaron las ventas. Entonces, todo eso nos ha afectado mucho. Duramos casi dos años con la pandemia. Y este es el año en el que nos hemos ido recuperando poco a poco. Apenas van despegando. Apenas van despegando parecita como estábamos. ¿Cuál sería entonces el llamado o lo que necesitarían para que poder ahora sí asentarse y...? Pues que nos apoyen, tanto a nivel municipal como estatal y federal. Porque cualquiera de los tres poderes nos pueden apoyar. Sin embargo, en el COVID no lo hicieron. Después del COVID tampoco. Y alguna que otra vez, en tiempos de elecciones, lo que llegan a hacer es que el recibo de la luz nos llega un poquito más abajo o baja un poquito de gas. Es todo lo que hacen. Pero directamente, y eso lo hacen por un mes, dos, tres máximo. Pero no, casi nunca ha llegado a tres meses. Lo hacen por un mes o dos. Nada más un tiempo de elección. Eso es lo que hemos notado. Porque tan solo el recibo de la luz a nosotros nos llega de 12 mil pesos. Entonces, nosotros vendemos de aquí un peso, cinco pesos, un kilo de tortillas, 22 pesos. Y los vecinos nos llegan de dos miles. Entonces, nunca se va a contar. Muy bien. Señora Verónica, pues le agradezco sus palabras. Gracias. ¿Tiene algún nombre la tortillería? Tortillería Vero. Tortillería Vero. Perfecto. La mamá es Mireles, esquina con Sánchez, Colonia Cuestro. La mamá es Mireles, esquina con Sánchez.